La alcaldesa de la institución educativa Villa Don Jorge agradeció el gesto dado por parte del alcalde de la municipalidad distrital de Samuel Pastor ya que de esta manera viene aliviando los gastos de los padres de familia con la entrega de estos kits escolares. Seguidamente se realizó la entrega de los kits escolares a cada uno de los alumnos que estuvieron presentes en el patio de honor de la institución educativa. Luego de esto se llevó a cabo la inauguración de los módulos educativos destinados para esta institución por parte de la municipalidad distrital de Samuel Pastor. Tres módulos que sirven para el desdoblamiento de las diferentes aulas que cuenta dicha institución. De esta manera se va creciendo pues el alumnado en la institución educativa.